Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy nos encontramos en el tianguis de La Lagunilla Aquí cerca de la zona de Tepito en la Ciudad de México Está muy cool este lugar porque venden antigüedades de muy buena calidad Y vamos a ver qué tal están los precios Este lugar es muy padre porque abren cada domingo Y es como si fuera un museo al aire libre en donde puedes comprar las piezas Entonces empecemos nuestro día Vamos a ver qué cosas cool nos encontramos Y a ver qué cosas me llevo para la casa Vienen aquí hasta venden sillas para cortarte el cabello ¿Y por qué tendrán esto? ¿Será como de seguridad o algo así? Afilar Ah para afilar su esto Por cierto hoy nos acompaña mi suegra Aquí está desde Cancún vino de visita Y venimos aquí para explorar qué tenemos Y ver antigüedades Y comprar algunas cosas quizás Está muy interesante este lugar Pero el día de hoy es un domingo Y la vamos a estar pasando súper tranquilo Viendo antigüedades y paseando por acá Y dicen que hay puestos callejeros también aquí bien ricos Vamos a ver dónde están estos Shannon también nos acompaña el día de hoy Hola así es De hecho Shannon sugirió que viniéramos acá Sí me gustan mucho las antigüedades Y escuché que este es uno de los mejores lugares para venir Entonces Sí y está muy padre Mucha variedad Cosas de muy buena calidad también Estamos emocionados de pasar el día juntos así Mira son extintores antiguos Mira qué bonito estaría para decoración Color doradito Cobre Ese sí es más como cobre Miren hasta hay obras en coreano Wow mira qué padre esta cámara No O sea con esto Esto tomas la foto así Así Saca una foto Otra foto Wow yo no sabía que esto existía Claro lo capturas pero en imagen Evo cómo estás Mucho gusto Vete por aquí Conozcate Muy chido tu canal Gracias por saludar Y ya viste esto Qué instrumento será Es como una guitarra con un solo Pues qué será Qué cool Por eso es que podemos aprender tantas cosas Yendo a estos lugares Está muy cool Es un walkie talkie antiguo Aunque te podías hablar con tus amigos Pero pues Cómo cargas esto Ay mira Qué práctico Hasta tiene esto también Copia Gabriel 1, 2, 3 Adelante Se me antoja comprar una cámara antigua de rollo Así como para decorar O para tenerlo No sé Estaría cool Vamos a ir a buscar uno de estos ¿Han usado ustedes de estos? ¿Sabes cómo usar estos teléfonos? Pues yo uso los de estos de chiquita Sí Yo también Como si quieres marcar 55 Agarras aquí Y lo pones hasta acá Y lo dejas ir Y otra vez 5 Lo dejas hasta acá Y lo dejas ir Así es como marca 55 En vez de oprimirle 55 Mira ya viste esta cámara Funciona ok Es con pila o qué es Oh caray Mira viste No sé si ustedes se acuerdan De los VHS Son como Cartuchos grandes De plástico cuadrados Así como cinta Me siento como alguien Que te va a grabar En la tele Te la dejo en 700 ¿700? Va Ya estás Me la llevo Vamos a salir con una cámara VHS El día de hoy Coreano Vintage Ay perdón Si no te funciona Te lo cambio Por lo que tú Ya estás Gracias Iván Amigo que Dios les bendiga Gracias Hasta luego Suerte Ya ves no se quería parar Que padre Que padre Una compra que no sabía Que iba a hacer Pero creo que es un buen precio 700 pesos Por algo así de padre Oigan en unos cuantos años Voy a estar yo Cristian de papá Con una carriola Y los hijos van a querer También un juguetito Así para montarse Ya viste la carriola Mi amor Wow Tiene hasta suspensión Esto Wow Viste Que padre Para unos años después Te la doy esa En 7 mil pesos Todo le funciona Ok Y ese es el escuche Ok Es una micro cámara Señor esto Como tomas las fotos Así Oh si se ve Tendrá sus cartuchitos Adentro Así le da vuelta Y clac Wow Imagínate Para los viajes Te lo llevas así En tu bolsita La GoPro de antes La GoPro de antes Aquí tenemos Muchos cortes Como picaña Tenemos carne de hamburguesa También tuétanos Está muy padre aquí Está todo al carbón Entonces va a estar bueno Ya que hemos caminado Mucho por el tianguis Ya tenemos hambre Tenemos que comer Este es un tipo de asador Creo que argentino Uruguayo No estoy seguro Pero tienen chorizo argentino Cortes Chistorra También picaña Va a estar bueno Se ve muy bien Y vi que las hamburguesas Estaban gigantescas Ya salieron Nuestros taquitos Aquí estoy con mi suegra Vamos a comer Porque tenemos hambre Tenemos dos de picaña Aquí uno de chorizo argentino Y le vamos a poner Salsitas encima Y va a estar muy bueno Sí, sí Voy a probar este Trae un aro de cebolla también Siento que cuando hay movimiento Y estás comiendo En un tianguis Y lugares así Está más rico No sé como que Hay más movimiento Voy a probar un pedacito de esto Está muy, muy bueno Porque está hecho al carbón Está muy, muy rico No sé cómo vamos a hacerle Con lo de las picañas Porque es un trozo entero Miren, esto trae col por dentro Se ve muy rico Se ve que trae unas especias también Yo le voy a poner un poco El pico de gallo Pum, para adentro Provechito No sé si me vieron Cara de niño Que come mucho Pero la hamburguesa Está gigantesca Muy, muy grande ¿Qué tal su taco de picaña? ¿Está buena? Se ve buena, ¿eh? Se ve bueno el taco ¿Cómo me voy a comer esto? Está imposible Le trae un cuchillo así Mira, para que no se derrame todo Ahí les voy Con mi mejor intento Con la hamburguesa Muy, muy grande Del tianguis Ay, perdón Es que no sé Muy bueno La piña lo hace muy, muy jugoso Y la carne está cocinada Al carbón Esto está muy, muy rico Aquí también tienen chiles Habaneros Capeados Quería agarrar el chiquito Pero me salió este Y con la semilla adentro Dicen, ¿eh? Un cachito nada más Pica Pica fuerte Para quitarme el picor Me tengo que acabar Toda la hamburguesa Y los tacos Ni modo Shannon no me puede regañar Esta vez Y esta es la parte En donde estamos En un restaurante vegano Para que Shannon coma también Estos son unos tacos De al pastor Hechos de como hongos Está muy, muy rico esto Sí, está muy rico Sí, ¿verdad? Aprovechito Ahorita vamos a recargar energía Y después vamos a ir A un segundo tianguis De antigüedades Uno más chiquito Pero igual Tenemos tiempo El día de hoy El solecito está afuera La verdad la estamos pasando muy bien Entonces vamos a ver Qué más encontramos por allá También mi suegra Está aquí con nosotros Estamos comiendo Ahorita nos vemos En el segundo tianguis Ya estamos en el mercado De antigüedades De portales Está muy cool aquí Hay muchas cosas Vamos a explorar Miren Miren Estas son televisiones Antiguas Ya vieron Portátiles Y esto es una lupa O sea aquí salía Tu partido de fútbol Imagínate Puedes salir a correr Y ver tu partido de fútbol Al mismo tiempo Oh rayos Eso así estaba ¿Verdad? Zafaba Ah ok Sí me asusté Ya lo tengo que comprar Está cool ¿no? Y aquí tienes tus bocinas Aquí tienes tu volumen 300 pesos O sea esto ya Ya dejaron de existir Qué padre ¿no? Miren encontré De los primeros iPhones Que salieron Así eran antes Bien chiquititos Parecían iPods ¿no? iPod Touch Ya es algo antiguo Wow iPhone 3G ¿no? Se llama Sí es el 3G Y es el 4 ¿no? Es el 4 No manches Mira lo chiquitito que estaban Parece un Apple Watch Sí Mira la diferencia de tamaños No manches iPhone 4 y iPhone 12 Ya me siento viejito yo Está en 800 pesos No hombre Lo que costaban en ese tiempo ¿Te acuerdas? No manches Mira aquí en Poto Tomaron una selfie aquí A ver Quien se compre este iPhone Va a ver mi foto ahí No piensen que lo trajeron Desde Corea Aquí hasta coches antiguos Venden ¿Ya viste? Yo no sé qué sea eso Parece ser un Chevrolet ¿Qué años será? Como en los 50's 60's Oigan Encontramos un bazar Super grande También con muebles antiguos Vamos a entrar A ver qué nos llevamos Wow ¿Qué será esto? Esta maquinota ¿Será como para imprimir algo? Tiene hasta teclados Como una supercomputadora ¿Quién sabe qué sea? Qué cool Una maleta de los años 40's ¿Para qué lo voy a usar? No sé Pero está muy cool Ah caray Y eso qué trae ahí adentro ¿Así venía? ¿Así venía? Sí Pero sí que se conserva Caray Tiene una regla ¿Viste? Tornillitos mini Ya me lo compré Me dieron un buen precio Me lo voy a llevar No sé para qué aún Pero le voy a encontrar un uso Está muy bonito No manchen Un asador antiguo ¿Ya viste? Todo cuadrado Y bonito Parece un microondas gigante Wow Qué padre Yo siempre quise uno de estos de niño ¿Cómo es que le daban? No sé Algo así ¿No? ¡Uy caray! ¿Cómo le doy amigo? ¿Así? ¿Así está bien? ¿Cómo vas tú? Así Así Izquierda Derecha Wow Mira ¿Ustedes han visto estos antes? Muchas gracias Ahí te lo dejo Gracias Oigan pues muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy La verdad salimos con unas bonitas compras Así está muy cool Ir a Tianguis De antigüedades Porque puedes ver cosas que tenían antes Que ya no tienen Hoy la verdad pasé el día muy tranquilo Muy bonito ¿Qué te parecía a ti mi corazón? Me gustó mucho La verdad siempre disfruto ver antigüedades Y en general Aunque igual no te lleves cosas Siento que puedes aprender cosas nuevas ¿No? Cosas nuevas que tal vez no conocías Que existían Como un museo en donde puedes comprarte las cosas Exacto Está muy cool 100% recomendado Pues bueno nosotros acá nos despedimos Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!